qué pasó en casa de Miguel? estamos entre amigos aquí Miguel nos mata para acá Miguel está retirado Miguel y ven acá y cuéntame el área el área, el área, ustedes brincaban por el río Cabarroca y bordeaban ahí está ahí está la piedra del turco ahí está ahí está la piedra del turco ahí está la piedra del turco pero usted ahí no puede pescar nada la piedra del turco pero hay una huevita que también era que el Manny se ponía se ponía con una lanza así peludo a buscar pescado la piedra de aquí es la mía a ver de llegar mañana y a ver 15, 20 langostas te estoy hablando la playita donde nos bañamos la primera piedra que está dentro del agua ahí no 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 había una piedra en la salida para vos y vas a poner mano que era mano izquierda esa es la mía viejo que estaba peda rico no 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 esa piedra era mía pero hay una historia famosa mía que dice que te cogió bloqueado en... y me sacaron del mar y me metieron 48 mil millas para tierra adentro y no tenía donde meterme en el agua y primero me cogieron metido en la cinterna de la unidad haciendo arnea y después me castigaron y después me dio un blagado el único blagado que me dio un fregadero de agua me castigaron me mandaron a la cocina y en el fregadero y ahí no metía la cabeza y hacía arnea pero me blanqueé y el cocinero me sacó y el cocinero no me traigan más tú pues te pagás que te estás loco me botaron de la cocina no tenían como castigarme y me sacaron de ahí pero me dio un blagado fregadero porque el blagado no es que tenga que tenga profundidad me metí en la casa el fregadero contaba en la misma y me pasé y el cocinero qué locos El sacame el loco está aquí me lo mandaron de ahí para la cocina y lo que me tiene aquí esto malo y me volaron a la cocina the divide el video está pasando y no estamos hablando lo que tenemos que hablar no 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 brincaba por ustedes ya no cogían porque ustedes entreaban por cada roca brincaba del río seco cogían el trillito para ir a la huyivaca para matar la henequén para matar la henequén ¿Dónde están los puntos claves ahí? ahí en la zona en los saltos para tener buena visibilidad buena visibilidad estos son historias inéditas esto no se ha contado nunca y y y y y y o era la vista limpia 20-20 ¿Quién tenía anteo tú? No, porque los padres eran militares Ana, ven acá ¿Quién se acuerda del negrito de 25-20 kilos que le damos 20 kilos para que le bajara la cruz de la jeva de la universidad? ¿Dónde vas a dar tú? Le damos 20 kilos Hay un negrito que lo poníamos allá Y en este problema le damos 20 kilos y 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 le damos 20 kilos es un monstruo, un monstruo el cojo es un monstruo el cojo es un monstruo el cojo ¿Tú no sabes de todo el cojo? No, es el cojo Enrique Te voy a decir de todo el cojo El cojo Enrique los snipers Navy aquí se dejaron viejos al lado ¿Tú sabes que le pasó al cojo? El día que yo salí con la edad es que ella está en una mejilla El cojo nunca parece que nunca había el cojo en un día y se va con la edad para huervar se mete en la arena se embarra en la arena y la edad y la edad y la edad y la edad lo que metió fue la piel esmeril la primera mujer que tuvo de toda su vida con poca la revienta la mata la mata y se enamoró aquello fue horrible ahora hubo un cambio en zona porque eso se quemó ya todo el mundo sabe que los 220 patroitas estaban ahí los Navy tenían la esquina que era copada y hubo un cambio para atrás para el otro lado y luego acá después la gente para la parte de atrás del campo de tiro por allá atrás porque eso va ahí se acuerdan de ahí sí te tiraban y todo ahí sí ahí sí se acuerdan para la zona al aire se acuerdan el que estaba instalado y así hacia allá se acuerdan la huelga no quiere hablar 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 en el refugio llegó un viaje estaba con la jeva una vez y un muchacho y la cogimos hacia otro día y bueno todos los jodidos y la marema y la camisa y se dice aguántamela 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 qué clase de show una vez por error me metí por atrás por error y busqué una estrategia perfecta para que no hagas a los muchachos y cuando la sentía una respiración aquí en la espalda era el cojo ¿no? lo que tenía pegado aquí y hacía así por el cojo pues dale oye el cojo pegado parecía la respiración la sentía aquí en juego enero enero riquera te llegaba el cuento es inédito es que era un niño el cuento es inédito suelta suelta la riqueta decía te apataban los timbas decía déjame ver ese sí no estaba así no estaba en lado llegó una vez llegó una vez y entonces nosotros nos botábamos para allá para el campo tiro botábamos para el campo tiro todas las latas corta y empieza no porque está muy largo corta